Hola a todos. La exposición que presentaré a continuación está relacionada directamente con el video definición del álgebra del I y aquí adjunto el código QR. El propósito es mostrar la reducción de las tres matrices unitarias tridimensionales y antisimétricas X1, X2, X3, conmutando estas matrices con la operación binaria corchetes del I, a fin de obtener los generadores infinitisimales y sus permutaciones del álgebra del I G en letra gótica, asociado a los grupos especiales ortogonales de dimensión 3 S o 3. La explicación de esta deducción de X1, X2, X3 está documentada en una nota anexa en el artículo de base definición del álgebra del I y aquí adjunto el código QR del artículo. Dicho el marco anterior en la entrada de la presentación, desarrollaré este complemento, que es una síntesis anexa al video de definición del álgebra del I bajo un enfoque matricial, explicando ahora la deducción de los generadores infinitisimales del álgebra del I, asociada a S o 3. Lo haremos en tres pasos. Paso 1 Breve introducción de los conceptos básicos vistos previamente en la relación grupos del I con álgebra del I. Ver las publicaciones referidas. Paso 2 Transformación desde S o 2 hacia S o 3 Extensión geométrica y algebraica de la matriz de rotación M de teta de 2 por 2 hacia las matrices de rotación en tres dimensiones que se realizan sobre los ejes de coordenadas cartesianas en el plano tridimensional y ahí se identifican los ángulos de rotación en torno a cada eje. Paso 3 Diferenciación de cada una de las matrices aumentadas con los vectores canónicos I, J, K y evaluadas en teta igual cero. Desde ahí se obtienen matrices unitarias generadoras infinitisimales de rotación en torno a cada uno de los tres ejes X, Y, Z, respectivamente, con su álgebra del I asociada. En esta breve introducción daremos un vistazo a los conceptos básicos previamente vistos en el video que estamos complementando. Entonces hemos tratado las rotaciones del álgebra lineal sobre el cuerpo de los reales, particularmente los grupos de rotación SO3 y su álgebra del I asociada minúscula SO3 o G en letra gótica. Recordemos que SO3 es el conjunto de todas las rotaciones continuas de 3 por 3 especiales y ortogonales cuya determinante es 1. El pequeño SO3 se denotará también como G es el conjunto de todas las matrices reales tridimensionales antisimétricas que llamaremos álgebra del I del grupo SO3, donde una matriz cuadrada es antisimétrica cuando su transpuesta es igual a ella misma, pero negativa. Entonces se define como, señalo acá, Nótese que un grupo del I no es lo mismo que el álgebra del I. El álgebra del I, G, se define como el conjunto de matrices que forman un espacio vectorial con el conmutador, corchetes del I, de dos matrices. Corchetes del I, XY es igual a XY menos YX. La definición de la operación binaria corchetes del I trabaja sobre un espacio vectorial de matrices donde la multiplicación entre matrices no es conmutativa. En este caso se ilustrará con matrices en SO2 y SO3. Los generadores unitarios del I, G, en tres dimensiones, P igual X1, X2, X3, en este caso se obtienen mapeando los grupos especiales ortogonales desde SO2 hacia SO3. Este mapeo lo realizamos aumentando la matriz M de 2x2 en SO2 con los vectores canónicos y obteniendo tres matrices de 3x3 de rotación en torno a cada uno de los ejes del espacio euclidiano tridimensional. Derivamos cada una de las matrices de rotación aumentadas y evaluamos en θ igual cero. De ese modo se obtiene el conjunto P, X1, X2, X3. Los grupos en SO3 consisten en rotaciones en tres dimensiones, que en este caso se configuraron geométrica y algebraicamente a partir de la matriz de rotación en el plano M de 2x2, insertando los vectores canónicos I, J, K. Ciertamente la matriz real de rotación M de 2x2 sobre un ángulo de rotación θ, en torno a un origen o centro de rotación en el plano cartesiano, constituyen un grupo del I en SO2, tal como lo mostré acá y como se explicó en el enfoque geométrico, aquí adjunto el código QR con su respectiva URL. Estas tres rotaciones son independientes las unas de las otras. Luego, al diferenciar cada una de estas tres matrices y evaluarlas en θ igual cero, se obtienen los generadores infinitesimales de rotación en torno a cada uno de los ejes respectivamente. X1, X2 y X3 en SO3. Aquí muestro la derivación de cada una de ellas. Es decir, P igual X1, X2, X3 son generadores unitarios del álgebra del I en tres dimensiones, que se obtienen de las derivadas de cada una de las tres matrices. Entonces, tenemos la derivada de MX' evaluada en 0. La derivada de MX, sabiendo que la derivada del seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Sabiendo también que coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Vamos a aplicarlas en las matrices. Y aquí voy mostrando. Entonces tendríamos MX', M de Y', M de Z', cada una de ellas, ustedes observan. Al evaluarla en 0, la primera sería X1, M de Y', evaluada en 0, igual a X2, y M de Z', evaluada en 0, sería X3. Bueno, fin de la deducción de P igual a X1, X2, X3, es decir, los generadores infinitesimales del álgebra del I. De esa forma se demuestra cómo se deducen estos generadores unitarios en tres dimensiones, el cual mapea de SO2 a SO3, es decir, aumentando la matriz M de 2 por 2 con los restores canónicos, y obteniendo las tres matrices M de 3 por 3 de rotación en torno a cada eje. Con esto damos por finalizado el complemento deducción de los generadores infinitesimales asociados al álgebra del I de los grupos especiales ortogonales SO3, con el cual intentamos detallar la directa utilización de estas tres matrices unitarias de rotación en el previo video definición del álgebra del I. Aquí adjunto artículos y videos relacionados. Gracias. Hasta la próxima presentación en video sobre el álgebra del I definido bajo el enfoque de variedades diferenciales. Gracias. 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 Gracias.